Música ¿A cuántos minutos de la partida es esta zona donde es pastizales y todo este asunto? Bien, a esto estamos a escasos 5 minutos de la partida, es una zona bastante trabada Claro Si tú has podido ver los caminos, prácticamente dos motos nada más entran Sí, sí, sí Y ya pues nos espera esta pendiente que tiene aproximadamente unos 80, 100 metros con más de 45 grados de inclinación O sea, la ayuda va a ser importante en este caso las señalizaciones que sigue el piloto, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Aquí vamos a entrar, ahora vamos a seguir un camino por el medio de la selva Claro Que está bastante tupido, que será parte de la ruta nocturna Ya, esto es solo para lineales Exactamente, especiales y 230 O sea, los pilotos acá dejarse llevar por, hay un cerco y lo que es las señalizaciones nada más Nada más Y estas señalizaciones van a estar ahí porque aquí no hay gente que pueda entrar No, son predios privados en los cuales no transita la gente Solamente tenemos el pase para el día de mañana en la noche, que es el día viernes y el sábado, ¿no? Para la carrera Ya, ¿cuántos kilómetros más o menos es esta zona? Aproximadamente dos kilómetros y medio Perfecto, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no, Teño? Sí, bastante cuidado Bueno, a los pilotos que convitan en la noche, que se guíen de los cercos, ¿no? Claro Que vayan a orillas del cerco y van a encontrar las señales Perfecto Entonces, Teño, vamos a seguir viendo esta Sí, seguimos Listo Aquí estamos yendo Esta es una zona un poco, es una pendiente Que si es que llueve va a estar medio brava el asunto Como dijo nuestro amigo Teño, en esta parte los pilotos tienen que estar muy bien Dejarse guiar por este alambre que ustedes ven acá Y también por las señalizaciones Casi el alambre es, digamos, donde ellos se tienen que guiar Por donde hay, ¿no? Un poco complicada esta ruta Solamente a cinco minutos de la partida Esta es una subida Es una pendiente, ustedes ven el alambre, ¿eh? Aquí hay que dejarse guiar y esta es la ruta, ¿no? Se sigue, se sigue, se sigue Solo para motos lineales, esta será la carrera nocturna también Es una trocha, pero Hay que dar mucho cuidado Algunas kirumas, como le dicen Solamente para motos lineales Es una caída Bueno, ahí están las señalizaciones que íbamos diciendo Y esto sigue, sigue Ahí está Ahí está Eso es una zona más o menos De tres kilómetros Acá ya es bajo árboles que tienen que venir Pero no es que se puedan perder Simplemente Tener mucho cuidado Para evitar Salirse de la vía, ¿no? Ahí está Está interesante, ¿no? Aquí podemos bajar Vamos a ver si bajamos Inclusive, si no me equivoco Al fondo hay unos palos caídos Pero acá se ve que han trabajado un poco Está la señalización Está un poco barro Pero las motos lineales pasan de todas maneras Esta es la pista que se va a hacer En la noche Ahí vemos, ¿no? Está nuestro amigo Teño Viendo cómo están las señalizaciones ¿Vamos más abajo? Sí Vamos Para salir por otro lado Ahí, ahí, ahí Vamos a llamar Vamos a ir Otra stroke Yo Yo Lo 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 Gracias.